Me parece feísimo lo que ha hecho Jessica Goycochea en una tienda de bikinis para promocionar los suyos, su marca. Voy a contaroslo, voy a mostraroslo, pero antes seguidme para estar al tanto de la última hora del salseo. Jessica se ha presentado en una tienda de bikinis, que vemos la marca, Robin Collection, y... Ha dicho lo siguiente, por eso cree Goy, su marca de bikinis, y ha empezado a enumerar una serie de bikinis que le parecen feos. Luego ya pone, sin ofender a nadie, no, hombre, a alguien estás ofendiendo, a gustos colores, es feo. Es que vamos a ver, o sea, es que no me puedo creer que diga sin ofender a nadie. Jessica, estás ofendiendo, y encima estás enseñando la marca. No creo que haga falta que para que promociones tus bikinis, tires por tierra otros bikinis. Y digas, yo creé mi marca de bikinis porque es que, mirad, mirad qué horror es esto. Y además, pues sin ofender a nadie, y con una cara explotándole el cerebro al ver esos bikinis. Es que es todo de traca, o sea, es de traca. Me gustaría saber vuestra opinión, yo creo que Jessica se ha equivocado completamente con este vídeo. Seguidme, para más al ser. Gracias. Gracias.